Yo soy Mónica Rosas, directora del Kinder. Organizar el evento para papás verdaderamente es una labor titánica de mucha gente, pero todo con muchísimo amor. Hay que, desde los ensayos, la logística, de traer la escenografía, de rentar el teatro, de dejar todo listo, de madrugar para dejar todo armado, pero siempre con muchísimo amor y mucho cariño para los papás. Hay bien, bien bonito, los niños bailaron muy padre y aunque es su primera vez porque va en Kinder 1, creo que lo hicieron bien. Es padrísimo como desde chiquitos los empiezan a enseñar a hacernos algún show y más ahora que es de Navidad, se siente padrísimo que te volteen a ver y que lo hagan con mucha emoción. Pues un honor grandísimo que me hayan invitado a participar con los niños del Tomás en este festival de fin de curso que la verdad, bueno, Navidad que es una época que nos une a todos y que mejor que a través de la música poder estar cerquita de ellos y cerquita de todos los papás. Los quiero mucho y gracias por todo el apoyo. Trabajar con niños es algo súper mágico que yo creo que te llena de alegría y de entusiasmo y de energía todos los días, de estar adentro de su mundo, poder componer para ellos, poder crear personajes, es todo un honor. Además como mamá es algo impresionante poder compartir con mi bebé.